Yo tenía una tía muy querida, que era parte del Comité de Belleza Departamental. Mientras ella comenzó, Luchi, por favor, que no sé qué, y convencieron a mi mamá. Y terminé siendo mis atlánticos, luego llegué a Cartagena, cuando me vi coronada en el teatro ya de mis Colombia. Pasó el reinado de mis Colombia, y me propusieron ser reina del carnaval. Ya tenía la experiencia anterior de haber sido reina del Atlántico y mis Colombia, entonces ya estaba como más fogeada. En mi casa montaron una tarima gigante, y los viernes se presentaban las mejores orquestas que venían a Barranquilla. El Festival de Orquestas, claro, nació en el año 69, y fue el Congo de Oro primero, y se le ganó la Villos. Inclusive vino ese mismo año Celia Cruz. Fue increíble, fue tan impresionante que de ahí en adelante ya quedó para que siguiera el resto del Congo de Oro. 50 años, son muchos años ya. Pero bueno, felices de la vida, dichos, y volver a recordar, como dicen, es vivir. ¡Suscríbete al canal!